¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar jugando Pumpkin Patch. Vamos a intentar pasarlo. Sí, sí, sí. Y me di cuenta gente que hay nuevas unidades o algo así, ¿no? Miren, acá, esto de acá, son nuevas al parecer. Las tengo que conseguir. Bueno, en el siguiente capítulo de Intentando Pasarme Pumpkin Patch, si no me lo paso ahora, vamos a intentar conseguir alguna de esas nuevas unidades y probarlas. Pero ahora vamos a intentar pasarlo así como viene. Nice. Ok, cierto que esta parte es re difícil, ya empieza re tryhard. Empieza muy rápido. Ok, creo que si yo pongo... Ok, si yo pongo por acá, creo que abarco todo. Si yo pongo ahí, abarco todo, creo, ¿eh? Creo que sí. Así que nada. Vamos a jugar bien, vamos a jugar bien. No, esto tiene que venir por acá, sí. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. No creo que pase nadie. Y si pasa alguien, no pasa nada. Porque son chiquitos estos. Vamos bien, vamos bien, vamos. Bien. Estamos tranqui, estamos tranqui. No sé si la verdad hay que jugar así, pero bueno, vamos a probar. Bien, podría poner un científico, ¿no? A ver, si pongo todo acá, es que no sé si poner todo acá o no. No sé dónde jugar, pero bueno, vamos a jugar así. Vamos a esperar. Tranquilos, tranquilos, sin apuro. Yo creo que me ideé una táctica en la cabeza que puede funcionar bastante bien. Así que bueno, vamos a esperar. Pacientes. Paciencia. Que llegan los toiletes. Che, tardan lo suyo, ¿eh? Los toiletes. Están tardando bastante. Dale, toiletes. Che, qué locura lo que tardan en llegar hasta acá. O estos son lentos. Estos son lentos, creo. Che, pero no voy a poder, ¿eh? Con este solo, tengo que mejorarlo apenas pueda, ¿eh? Porque son más grandes estos toiletes. Ay, 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 ay. Che, qué lentitud, ¿eh? Vamos. Vamos. Toilete. Ay, ay, ay. 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 No me dejes pasar a ninguno. Bueno, no. No pasa nada si pasa alguno. Ok, salté la ronda y lo mejoré. Creo que fue una buena opción, no lo sé. Espero que sí. Voy a poner ahora científicos. No sé dónde ponerlos, la verdad. O sea, creo que voy a jugar por acá. La verdad, sí que creo que los voy a poner acá. No sé. O acá. No sé, voy a poner... Juan, no sé. Voy a poner uno acá. Lo voy a poner ahí. No. Perdón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, bien, 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 bien. Este solo se la está bancando. Este solo puede. Bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos espectacular. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Che, muy bien, eh. Muy bien. ¿Cómo está la base? A ver la base. Nah. Ni tocada. Ah, bueno, van a llegar estos. Nah, no hace nada. No pasa nada. No es nada eso, gente. No es nada. A ver, ¿estos sí los mata? Decime que sí. Ay, quedó vivo. No pasa nada. Vamos a mejorar este ya. No, ¿qué mejoré? No me la contés. Mejoré al científico. No. Tenía que mejorar a este. Madre mía. El error que acabo de cometer. ¿Cómo? ¿En qué momento hice eso? Joder. Joder. La que se viene. Voy a tener que saltar la ronda, eh. No me quedaba otra. Pero se viene heavy. Se viene heavy. Se viene complicado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Espero zafar, eh. Ay, qué rápido que va ese. Tengo miedo. Vamos. 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 Yo confío. Ay, son muchos. Pero este puede solo. Este puede solo. Tengo miedo. Re bien. Re bien, eh. ¿Cómo que perdí? ¿Qué? 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 ¿Qué me mató la araña? ¿300? ¿Me sacó la araña? Nah, dale. No me la contés. No te la puedo creer, amigo. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible, amigo. Da. Bueno, gente. Vamos a intentar de nuevo. Y estaba viendo en el piso que dice. Evento de Halloween. Abismal mode. O sea. Abismal mode. Modo abismal. Que era lo que me habían dicho en la anterior. Que nada. Que el modo son 75 rondas. Y es complicado. Pero bueno. Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Yo creo que si no me equivoco como el anterior. Va bien. Voy a poner ahí. A mi ninja. Y vamos a esperar. Ahí vienen los primeros. Vamos. Vamos tranqui. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Yo creo que. Hay que ponerlo por acá, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque acá capta los dos caminos estos. Y si no. Acá. Acá también captan los dos caminos. Es verdad. Bueno, pero. Como arranca tan rápido. Quizás. No sé. No sé. No sé. Veremos. Veremos qué hay que hacer. Lo voy a dejar por ahí. Creo que voy a meter otro por acá. Cuando pueda. Creo que acá es buena opción. Sí, creo. No sé. Sí, por acá, ¿no? Por acá. Creo que voy a probar eso. ¿Son 50 rondas? ¿Son 50 rondas? Acá me dijeron que son 75 la anterior. O sea, ¿son 50 al final? No entiendo, gente. ¿Son 50 o 75? ¿No era modo abismal? Porque acá no me deja cambiar el modo. Así que tiene que ser el modo abismal. Sí o sí, ¿no? Dale, que pasan. Dale, que pasan. Pero no pasan todos. ¿Qué onda? Dale, amigo. Mirá. Literalmente pasaron todos, más o menos. Bueno, no te la puedo creer. Está muy difícil esto, ¿eh? Dios. Es que ni siquiera puedo meter otro. No sé si me salvo, pero... Voy a meter a uno de estos. Por acá, ¿no? Ok. Creo que ahí va bien. No lo pude poner donde quería ya al principio. Pero bueno, no importa. Ahí para que no se escapen. Y los tengo que mejorar, Dios. Porque si no... Son malísimos solo. Sin mejora. Mirá, 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 mirá. Hasta pasan, Dios. Bueno, bueno, bueno. Creo que ahora vamos bien igual. Creo que vamos bien igual. Bien, mejoro. Ya está. Con este mejorado ya está. No pasa nadie. Y luego por acá tampoco pasa nadie. Así que nada. Bien. Ahora sí, ahora sí, gente. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esa araña maldita. Bueno, pasaron dos, pero quizás, quizás este es capaz de matarlas. No creo, pero bueno, probaremos. Si es que llegan otros y puedo capturar 200 dólares más, estaría bueno. Por favor. Por favor. Es que no, no puedo saltar de nuevo ronda porque si no esto va a ser un caos. Ay, 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 se vienen las arañas. Me voy a enojar mucho si pasan, eh. Sí, va a pasar esa. Atrevida. Espero que no me gane, eh. Espero que no me gane esta araña. Espero que no me gane esa araña. Me voy a enojar mucho si me gane esa araña. Me voy a enojar mucho si me gane esa araña. No lo podría soportar. No puede sacarme 360. Ah, nada. Me sacó 20. No, 40, digo. Ah, re bien. Creí que iba a perder, amigo. En el anterior entonces no sé cómo perdí. Ahora sí que vamos bien, entonces. Ahora sí que vamos bien. Qué molesta la araña, amigo. Son re duras. Ok, bien. Ahora yo sí que iría poniendo un par de científicos. Creo que los voy a poner al principio, gente. Creo que los voy a poner al principio por aquí. ¿No? No sé. Veremos. Veremos, veremos. Veremos qué sucede. Ahí vienen los policías, ¿no? Ah, no. Asas sin toilet. Estos son nuevos, amigo. Son rapidísimos. ¿Por qué salté la ronda? ¿Por qué salté la ronda? Ay, ay, ay. Vamos. Uh. De pedo que pude mejorar a ese. Genial. No, y estos... Son nuevos. Dual claw toilet. No, 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 amigo. Esto es muy complicado. Dale. Esto es muy complicado. Dios. Dios. Ok. Ah, ese lo matamos igual fácil. Ah, pero duerme. Ah, no. Bien, 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 bien. No es tan bueno. Perfecto. A ver si me lo dejás mejorar. Ahí va. Bien, 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 bien. No, bien, 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 gente, bien. Muy bien, igual. Bastante bien. Bastante, bastante bien, creo. No sé si debería haber saltado la ronda, la verdad. Pero bueno. Creí que iba a ser necesario. A ver, ¿este si lo matan? No, no lo matamos ni ahí. No le saca nada. Dios. Qué complicado mapa, eh. Vamos que se puede, vamos que se puede. Se puede, se puede, se puede. A este lo matamos fácil. A este lo matamos fácil. Sí. Bien. Ahí, ahí, ahí. Pero no me lo duermas. Despertate. Bien, 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 bien. Genial. Este está nivel 3. Y este está nivel 3. Bien, sí. Estamos bien. Estamos bien. Ay, pero ahora lo que viene es una banda. Voy a tener que meter a este, pero igual no sé si... No sé si va a servir. Esperemos. Esperemos. Esperemos, esperemos. Bueno, bien, 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 igual. Al final estoy poniendo todo acá. Guarda con ese vos toilet. Guarda con ese vos toilet. Decime que sí. Decime que lo matamos, por favor. ¡Ay, de pedo! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a poner científicos por acá. Estratégicamente. Ok. Así me duermen los científicos. Ok, 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 ok. ¡Está re complicado esto! ¡Dios! Me gusta igual, eh. Me gusta que haya un nuevo mapa, eh. Porque se complica y está bueno. A ver si puedo mejorar este con 500. Guarda, 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 guarda. Bien, 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 gente. Bien. Bien. Bien, muy bien. ¿Lo puede mejorar al final? Ah, no lo mejoré. Ahí va. Claro, no sé por qué no lo pude mejorar. Bueno, bien, 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 bien. Gente, muy bien, entonces. ¡Vamos bien! ¡Dios! Ronda 9. Ok. Me costó un poco, pero bien. Me costó un poco, pero bien. Bien, bien, no. Con este nivel 3, ya estoy re bien. Y estos dos, nivel 4. Hay que mejorarlos ahora. Igual. Pero bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Vamos bien. Genial. ¿Se viene complicado? No, esta está tan tranqui esta ronda, creo. Excepto ese. Jaigan. Classics Toilet. ¿Es el nuevo, no? Llega re lejos. Me encanta. Bien, 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 muy bien. ¿Mejoramos o podríamos mejorar científicos? Mejoré dos científicos para probar. Porque creo que estamos bastante bien. Estamos bastante bien de armamento. Sí, sí, sí. Excepto que ese sea complicado, pero no creo. Sí, re bien. Re bien. Espectacular. ¿Por qué ahí se quedó 500? Dale, matenlo. Voy a mejorar a este. Bien. Vamos bien, vamos bien. Espectacular. Y dos científicos, nivel 2. Genial. Genial. El otro lo tengo por allá. Debería sacarlo igual. Pero no, no lo voy a sacar ahora. ¿What? Acaba de explotar ese en mi cara. Y lo durmió este. No sé si eso fue bueno o no, la verdad. Pero bien, creo. ¿Qué onda? Hay muchos nuevos, amigo. Ok. Bien, vamos bien. Vamos muy bien. Vamos re bien. Vamos re bien, amigo. Re bien. Guarda acá. No, estamos bien. Estamos bien. Estamos espectacular. Estamos espectacular. Estamos espectacular. Estamos espectacular. Puedo mejorar a este nivel 4. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Lo mejoramos a nivel 4 o mejoramos científicos? Creo que podría mejorar científicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que voy bastante bien. Es que voy bastante bien. Voy a sacar a este. Ahora sí que sí. Y lo voy a meter por acá. Ahí va. Y lo vamos a mejorar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Es que los científicos, la verdad, que son muy útiles. ¿Mejoramos a este? Nada, espectacular. Nada, estamos sobradísimos, gente. Estamos sobradísimos. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Genial. Nice. A ver, a ver, a ver qué viene. Dual Cloth Toilet. Uy, ya vienen los Mutant Toilet. Ok, ok. Igual creo que voy bastante bien. DJ Toilet. Oh. No me acuerdo si estaban esos. Seguramente sí. Bueno. Bien, este llega re lejos. Me encanta. Espectacular. Este está al máximo ya? No, hay que mejorar este al máximo, creo. Estaría bueno. Estaría interesante. Mejoramos. Bien. Ya está, ya está. Ya estamos re bien. Ay, qué épico, amigo. Me lo duermen. No pasa nada. ¿Por qué ahora se distraen con estos y los duermen a esos? Bien, 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 bien. Espectacular. Espectacular. Bien, ese no dura nada. Genial. Vamos, muy bien. Épico. Bien. Ahora, ¿qué debería hacer? Poner otro de estos. Poner otro de estos sin duda. Está bueno donde está puesto, ¿no? Está bastante táctico. Voy a agregar otro por acá, ¿no? Bueno, ¿lo pude poner? Sí. Perfecto. Y vamos a mejorar. ¡No! Salté la ronda. ¿O no? Ah, no. No, no la salté. Vamos a mejorar a uno de estos. Un científico más. Y a este. Perfecto. Bien, 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 bien. Yo creo que vamos muy bien, gente, ¿eh? Creo que vamos muy, muy bien. Muy, muy bien, vamos. ¿Qué es eso? ¡Oh, y el que explota! Explosive Flying Toilet. Se va a cruzar con este primero. Ahí va. Perfecto. ¡Ah! Y duerme todos los de alrededor. Ok. ¡Ah! Ok, ok, ok. Sería una muy buena táctica meter solo a uno de estos acá. La verdad. Pero bueno. Eh... No sé. Claro, se explota en la primera tropa que ve. Ok. Bueno. Bueno, no pasa nada, creo. Si no, lo voy a mover. Si no, lo tendré que mover alguno. Bueno, no sé si vale la pena venderlo porque es perder plata, pero bueno. Pero igual vamos bastante bien. Creo que podría tomar esa decisión. Lo voy a hacer, gente. Lo voy a poner acá. Lo puse ahí y lo mejoramos. Salté la ronda porque sé que íbamos bastante bien y lo mejoró de nuevo. Vamos a mejorar. Sí, íbamos bastante bien, así que... Re tranqui. Muy bien. Sí, 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 sí. Genial. Genial. Se para ahí a dormírmelo y pierde tiempo. Perfecto. Nada, re bien, re bien. Entonces están puestos, eh. Están muy bien puestos encima. Genial. Saltamos la ronda porque esos son re lentos. Mejoramos a este. Please, déjame mejorarlo. Ahí va. Ahí con mil ya lo mejoramos de nuevo. Vamos. Vamos. Perfecto, mejorado. Se vienen bastantes, eh. Vienen bastantes. Pero yo creo que muy bien. Vamos, vamos bien, vamos, bien, vamos bien. Vamos bien, ronda 14. Espectacular. Espectacular, gente. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien, bien. ¿Quién es ese? El Shaggen, ok. Large, ok. Bien. Estos son fáciles, eh, todavía. Son bastante fáciles. ¿Será una señal para mejorar a los científicos? Yo creo que sí, eh. Yo creo que es una señal para mejorar a los científicos. Así farmeamos en las siguientes rondas más plata. Más dineral. Más dineral. Porque con mis tropas los destruyo sin problema. Vamos a mejorar a este cuando pueda. Ahí va. Oh, nivel 4. Oh, nivel 4. Es que sí, estos no pasan ni ahí. Imposible. Quiero saltar la ronda, pero voy a esperar. Voy a ser paciente. Voy a ser paciente. Tranquilo. Paciencia. Hay que mejorar a... Estos dos ya están mejorados. Ok. Ahora sí ya voy a ir saltando la ronda. Porque para... Hasta que lleguen hasta acá. Oh, y mejoré a uno a nivel... Nivel 5. No, ya está. Ay, 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 ay. No, estamos muy bien. Es que no va a pasar nadie por acá. Oh, y eso... Airplane Toilet. Dios. Un... Avión. Toilet. Es bastante rápido, pero no... No duerme a la gente, así que bien. Bueno, bien. Qué molesta la aspiradora esa. No, y ese... Jetpack... Police Toilet. Ah, ese sí, ese. Es el que vimos en... En Skippy Toilet. God. Voy a mejorar a otro científico. Ahí va. Che, estamos... Estamos demasiado bien, yo creo, eh. Estamos demasiado bien. Espectacular, pero demasiado. Creo que voy a poner a otro de estos. A ver... ¿Dónde lo metemos? ¿Lo pude meter o no? ¿Lo pude meter o no? No vi. No, no. Vamos a meterlo ahí. Re bien, re bien. Vamos a mejorar a este. Científico. Che, los científicos están re altos de nivel. Qué genialidad. Espectacular. Me encanta cómo abarca todo acá. Gol. ¿Se viene complicado esto? Uf, hay un montón de mutantes. No, está re fácil. Re fácil todavía. Todavía re fácil, gente. Todavía vamos muy bien. Y ese... Y ese... Mi... Multi-Close-Jet-Pack Toilet. Ok. A ver... 8.000... No, 80.000 de vida. A ver si lo matamos rápido. Sí, re bien. Re fácil. Godetto. Vamos, 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 vamos. Ah, re bien. A mejorar a otro científico. Che, gente. Con lo que estoy mejorando a los científicos... Esto... Va a ser una locura, eh. Esto va a ser una locura. Voy a mejorar a otro científico. O ya mejoré todos. Ya mejoré todos los científicos a nivel... 4. Hay que mejorar ya a nivel 5. A ver si me banco esta ronda o no. Uy, ese está complicado. Acá se me puede complicar un poquito. Así que vamos a mejorar a este Jetpack. Ahí va. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. En la siguiente ronda ya... Mejoro estos a nivel 5. Ahí se le tengo miedo que tiene 100.000 de vida. A ver... Mejoré a este. A ver qué onda con ese. Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Bien, bien. Re bien. El mutante 2.0. El boss tail es 2.0 y ya está por acá. Joder. Lo matamos, lo matamos. Bien. Re fácil, amigo, re fácil. Mejoramos ya a los científicos nivel 5, amigo. No, 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 vamos muy bien. Me suena que la voy a poder ganar. Excepto que pase algo raro y que aparezca una tropa que no conozco. Una unidad rara. UFO toilet. No sé entonces si son 75 rondas o son 50 al final. Pero bueno. Vamos a mejorar cuando pueda a este nivel 5. El UFO toilet ese pesado. A ver si lo matamos rápido. Qué bien que es rápido. Nunca entendí si eso es un bug o si se hace transparente, se hace invisible a propósito. Para mí sí, porque es UFO toilet que se teletransporta, así que quizás. No, amigo, vamos demasiado bien esto. Esto está muy fácil. Estos no me hacen nada. Mirá el sonri chiquito. ¿Cuánto tiene cada uno? 3.000 de vida. Vamos a mejorar otro científico. Dos científicos nivel 5, amigo. En la ronda 19. No, y eso. Clot toilet. Vinieron 4 nomás. ¿Pero cuánto tiene de vida ese? Dos. 300.000. Sí, tiene una banda. Pero igual. Podemos. Pero igual re podemos. Nada, re fácil. Re fácil. Yo confío. Confío en mi ejército. Confío. Confío un montón. Y confío si mejoro a este. Si mejoro a este, confío mucho más. Che, se quedó re tislado ese. ¿Qué onda? Mejoramos a ese. Nada, listo. Ese no pasa. Ese no pasa. Parate ahí. Bien. Se distrae. Ah, se distrae un montón de tiempo. God. No, ya está. No es nada, amigo. No es nada. Y ahora se distrae acá. Distráete ahí. Bueno. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mejoramos a otro científico. Y nos queda solo uno más. No, muy bien. Ronda 20. Ronda 20, ronda 20. God. ¿Por qué todo el mundo me dice que hay spoiler nuevo? ¿Hay spoiler nuevo? ¿En serio? Mientras espero me voy a fijar. Spoiler del nuevo capítulo. Dicen. ¿Es verdad? ¿What the fuck? Hay spoiler nuevo. Hace cuatro minutos. Bueno, pará. Vamos a seguir esto. Y dice que en 30 minutos sale el nuevo capítulo. Oh. Va a salir hoy encima. Bueno. Me voy a pasar Pumpkin Patch. Y encima va a salir el nuevo capítulo hoy. God. Me lo voy a pasar, eh, gente. Me lo voy a pasar. Es que muchos me dicen siempre. Spoiler nuevo, spoiler nuevo. Y no es verdad. Así que. Uso Mutant Toilet. Eso está complicado, eh. Tiene bastante. Pero nada. Re fácil, amigo. Re fácil. Mejoramos al último. Nivel 5. Chao. Chao. Tengo 2.300. Voy a poner otro más, creo. Con cuatro ya estaba bastante suficiente. Creo que va bien. Si hay cuatro, estamos suficientes. Ah, y guarda con ese, eh. El Rocket Toilet. Hay que tener cuidado. Lo matamos, ¿no? Esos pueden estar complicados. No, vamos bien. Nada, re bien. No, y eso de nuevo. Phantom Toilet. Cuatrocientos mil de vida. No sé qué hace, la verdad. Pero es bastante rápido. No hace nada. Simplemente es rápido, creo. Re bien, gente. Salteo la ronda porque ya sé que me lo paso. Quiero mejorar. No sé si mejorar a este. ¿Ese sonido de dónde viene? ¿Dónde viene esa aspiradora? Parece como que viene de acá. ¿What? ¿Qué? ¿De dónde viene esa aspiradora? Re random. Sí, creo que a estos lo matamos fácil, eh. Ah, ok. Sonaba de más lejos. Raro. ¿Y ese? Helicopter Rocket Launcher Toilet. Ah, va muy bien, gente. Uy, ¿y ese? ¿Qué hace este? Flammer Thrower Toilet. ¿Este te lo duerme por más tiempo, supongo? Uy, este está complicado, eh. Ah, no. Suficiente. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Lo matamos, lo matamos, gente. Oh, oh, oh. Yo puedo mejorar un científico nivel 6. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ya lo hice. Bien, mejoro este nivel 5. Oh, re bien, amigo. Re bien. Creo que... Creo que lo puedo ganar, eh. Creo que lo puedo ganar. ¿Se imaginan que justo lo gano y sale el capítulo? No, no creo. Si son 75 rondas, no llego más. Ahí viene uno de los que explota. Dos. Espero que exploten todos acá y no me afecten acá. Espero. A ver. Si funciona mi táctica. Explota. Pum. Genial. Ah, ok. El otro viene por el otro lado. Ok. Va a explotar acá. Eso me va a afectar. Creo un poquito. ¡Ah! Lo mataron antes de que explote, God. Muy God. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ay, 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 ay. ¿Se complica esta gente? ¿Qué dicen? Está medio complicada, eh. Esta está complicadita. ¿Esto está complicadita? No, re bien. Estos no hacen nada. Y esto tampoco hace nada. Muy bien. No, demasiado fácil. Saltamos la ronda. 5000 de nuevo. Mejor a otro de estos. Estoy muy confiado. Estoy muy confiado, gente. Les aseguro que voy a ganar. Es que ya... Tener a estos dos al máximo en la ronda 24 me parece una locura. Me da mucha ventaja. Así que creo que, nada, re bien. Rocket Toilet. ¿Quién más viene? Che, pero no viene nadie. Es re fácil. ¿O será que después se pone demasiado imposible? Me tengo que preparar bien. Voy a tener que ir metiendo de estos, ¿no? A ver si lo puedo meter acá. Creo que es buena opción meterlo ahí, ¿no? Ahí va. Lo metí ahí, gente. Creo que está bien ahí. ¡Uy! Rápido ese. Genial. Acaba de abarcar un montón de espacio. Así que... 4.000 ya tengo. Es que cada ronda me dan 1.000. 1.000. Esos que están al máximo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura! Tengo que mejorar otro a nivel máximo. Ya. Ya. ¡Pero re pocos vienen! ¡Re pocos o no! O son muy fuertes. Igual esos parásitos son complicados porque son rapiditos y tienen mucha vida. Pero. 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 Vamos bien. Creo, ¿no? Vamos bien, ¿no? Ese está complicado, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, esto no me gustó, ¿eh? Esto no me gustó, gente. Esto no me está gustando. Uy, 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 uy. Ah. Lo matamos, ¿no? Me asustó. Sí, lo matamos, lo matamos. Pero me había asustado, amigo. Me había asustado, Dios. Me había asustado. Debería poner otro de estos por acá. ¿Por qué no me deja ponerlo acá? No entiendo. ¿Qué hay que no me deja? Ahí va. Lo mejoramos. Nice. Se viene, ¿eh? Se viene, gente. ¡Vamos! Facilito. A ver si le puedo bajar un poco el volumen. Ahí va. Así no se escucha tan fuerte. Nada, re bien. Mejoramos a este. Ya nivel 6. ¡Uf! ¡Uf! Nah, nah, nah. Una locura. Vamos a ganar, gente. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya. Solo me queda mejorar a uno. Solo me queda mejorar a este. Y tengo todos los científicos al máximo. ¿Qué? Salté la ronda. ¿Por qué puedo? Salté la ronda porque puedo. Porque soy crack. Y me la banco. Confío en mis tropas. Confío en mis tropas. ¿Salteo de nuevo, gente? Nah, nah. Ya, demasiado riesgo. Confío en mis tropas. De un golpe los matan a estos. Plumi. Pumba. Vamos, 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 vamos. Guarda, guarda, guarda. Justo no vaya a ser que salté una ronda que era muy complicada, ¿no? No vaya a ser que la acabo de liar. No vaya a ser que la acabo de liar, gente. Creo que la acabo de liar. No, espero que no. Nah, no, no, no. Estamos re bien. Creo que estamos re bien. Me los durmieron bastante. A pesar de que estén en el medio. Tengo miedo, igual. Tengo un poquito de miedo. No les voy a mentir. Tengo un poquito de miedo. Me estoy cagando un poco. Me estoy cagando. Ay, 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 ay. ¿Lo matamos a ese? Sí. Tengo miedo, igual. Tengo miedo. Bien, ¿no? Bien. Sí, re bien. Ya está. Mejoro a este. Ah, ya está. Épico. Ronda 30. Mejoré a este. Ya tengo todos los científicos a nivel máximo. ¿Qué? Qué locura, amigo. Qué locura. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muy good. Creo que lo gano, gente. Creo que lo gano. Sin dudas. Uy, ¿y eso? Helicópter rocket launcher. Quizá lo había leído. Voy a saltar la ronda. Facilito. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejorar a este. Facilote. Voy a meter a otro de estos. Por acá. Uy, vienen un montón de mutantes. Igual no me hacen nada. No me hacen nada, amigo. Imposible que pasen. Imposible. 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 ¿Podré poner más científicos? Eso no sé. No, no se puede más. Ok, ok. Quizás, qué sé yo. Se podía. Como era más largo o algo. ¡Jujú! ¡Facilito! ¡Facilito! Estos están todos a nivel máximo. No, falta este. ¡Facilito, gente! ¡Facilito, gente! ¡Facilito, gente! Nada, re bien. A ver si mejoro este. A ver si mejoro este. Chau. ¡Chao! A ver qué onda acá. ¿Qué está pasando? Estos están complicados. ¿Se da igual? No son tan fáciles. No, pero... Amigo Cuidense de insta-kill Demasiado Mejoramos a este Ok, este me falta un nivel más No, re bien, re bien Nivel 32 Ronda 32 Nice Ahí vienen las bombas esas Que duermen Hay bastantes Ok Ok, no, espectacular No, espectacular No, no, no Pero qué carajos Está muy fácil esto, eh Salté la ronda Porque puedo Salté la ronda Porque puedo No, y eso Uy El Infected Titan Speakerman 452.000 de vida Vamos re bien Vamos re bien Épico Épico Trailer Rocket Toilet Que es rápido Bastante rápido Me da miedo Y tiene mucha vida Tengo miedo Un poquito, eh Me nos durmieron Nada, re fácil Qué miedo Ni qué miedo Amigo Qué miedo Ni qué miedo Muy fácil Muy fácil Me quiero arriesgar Y saltar una ronda Me quiero arriesgar Y saltar una ronda Vamos Vamos Creo que lo voy a hacer, eh Saltamos Es que estoy confiado Estoy confiado Confío en mi team Confío en mi equipo Voy a bajar un poco El volumen Si no se escucha Demasiado fuerte Listo, listo Salteo de nuevo, gente Salteo de nuevo Ya está Está re fácil Vamos, vamos, vamos Vamos Me los Che Eh Creo que acabo de Cometer un error, eh Se está complicando esto Me los están durmiendo Demasiado Ay, no me la conté Es que acabo de cometer Un error No me la conté Por favor Decime que no Solo, por favor Decime que no Decime que no la cagué Decime que no la cagué Gente, esto está complicadísimo Pegadísimo Decime que no la cagué Decime que no la cagué Ay, creo que la cagué Gente, creo que la cagué La cagué, gente Ay, la cagué Ay, la cagué No No, despertate No No ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Safé! ¡Safé de eso! ¡Dios! ¿Cómo safé de eso? ¿Cómo acabo de zafar de eso, gente? ¿Qué? No, no va a poder pasar ese, ¿no? No, 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 no. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Ve lo que me salvé! ¡No! ¡Se está empezando a complicar! ¡Se está empezando a complicar la cosa! ¡Dios! ¡Por confiado! ¡Eso me pasa por confiar de más! ¡Dios! 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 ¡Fua! ¿Qué se hizo, amigo? ¡Sol de Rocket Toilet! ¡Dios! ¡Dios! ¡Safé, gente! ¡Safé! Se me complicó, eh, la verdad No sé cómo safé No lo sé Todavía no lo puedo creer Todavía no me lo creo ¡Ay, dios! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Pah! A ver, ¿dónde puedo meter otro de estos ya? ¿Acá no puedo? ¿Por qué acá no puedo? No entra ¿Y acá? ¿Tampoco? Ah, ok Entran demasiado justo, creo, ¿no? No ¡Ah! ¡Dale! ¡Entrá ahí! No puedo Acá podría ponerlo Sí, ahí va bien ¡Ay, dios! De lo que nos salvamos, gente De lo que nos salvamos Eso me pasó por saltar las rondas Y confiarme demasiado Es que, bueno Quería probar Si era capaz ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Vamos bien! Entonces, gente ¿Son 50 rondas o no? Si llegan a ser 75 No creo que pueda pasármelo Pero si son menos Si son 50 Me lo paso ¡Ay, ay, ay! Lo que se viene ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que fluya, que fluya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Estamos bien o se complica? ¡Uf! Es que lo veo heavy Lo veo complicado igual Pero dale, vamos Dale, dale, vamos Dale, dale, camera mans Dale, titanes Bien, 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 bien Nada, fácil Esta ronda es fácil Voy a saltar ¡GOOD! 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 Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Titanes Cameramans Y me quedan 3 De estos Ok El otro lo voy a poner por acá Creo El próximo titán ¿A gusto ya salió aquí? ¿Vitoria 67 parte 2? ¿Ya salió? Pero esperen gente No lo puedo ver Porque estoy Estoy a punto De terminarme esto De terminarme esto No puedo Cerrar ahora Entiendanme loco Entiendanme loco Ok, 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 ok Vamos bien, vamos bien Re bien Re bien, re bien Me lo gano Me lo gano, me lo gano Me lo gano La verdad que tengo Un poquito de miedo No lo voy a negar O sea Antes estaba más confiado Ahora sí que tengo Un poquito de miedo Siguen saliendo Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Gente, ya sé que ya salió El capítulo Pero estoy Terminando Pumpkin Patch Que me lo voy a pasar Dios Esperen Esperen Sean pacientes Lo voy a ver Apenas termine Oh, y esto El más impuso Oven El horno Wow Estoy adentro De un horno Épico Uy, guarda con ese ¿Qué hace ese? Es un parásito, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, no Glitch Toilet Ah, claro Se mueve What the fuck Se mueve re raro ¿Qué hace, amigo? Qué molesto Vamos, dale Nice Vamos Espero que sean 50 rondas Y no sean 75 Si no Voy a morir Si no, no creo que me lo pase Si no, va a ser muy complicado esto Creo que son 75 igual Creo que son 75 Tengo miedo No estoy listo, gente Dale, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Vamos, vamos, vamos Ronda 44 Bien, bien, bien ¿Qué hay acá? Los triple esto La bañera Qué enojado Que está ese Military Military Rocket Launcher Solder Rocket Toiler Voy a saltar la ronda Porque está fácil Épico Cuidado igual Cuidadito Ahí va Mejorado este Mejorá ¿Por qué no me lo dejá de mejorar? Ah, estaba dormido Estaba dormido Ok, ok, ok Ahora sí Ahora sí Uy, desapareció ese Rocket Hay un montón Hay un montón Amigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Titanes Cameraman Ya tengo En un momento van a ser Todos Titanes Cameramans A nivel máximo Espero Ahora primero tengo que mejorarlos Todos a nivel máximo De a poquito Este falta mejorar No está dormido Ay, Dios Están todos dormidos Vamos, vamos, vamos Uy El científico Toilet Es muy feo, eh Y muy grande 1.9 millones Tiene de vida Dios mío Matemos a ese científico Matemos a ese científico Por favor Dale 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 Que tiene todavía Mucha vida Dale Que tiene mucha vida Todavía Dale Que todavía Tiene mucha vida Háganle algo Dale Dale Ahí va Ahí va Ahí va Dale 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 Sí Ah, la matamos fácil Genial Fácilito Máximo Máximo Todo esto está a nivel máximo 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 O no Máximo Este ya Nice Uy Vienen un montón De esos que duermen A ver si los matamos Antes de que lleguen Sí Los matamos Antes de que lleguen Godeto Nice Epicardial Ronda 46 Gente Este nivel máximo Este nivel máximo Este nivel máximo Este falta Este falta Y este nivel máximo También Fua Saltamos la ronda Y mejor a este Bien Hoy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver si quedan solo tres rondas Me vuelvo loco Por favor Que se termine Que se termine esto Que se termine Este sufrimiento No, y eso Ah, ok Se movió Solo para Dormir a este Genial No, y esto Esto ya lo vimos, ¿no? Sí Son fáciles estos Esta ronda es fácil Uy Y eso Skeleton Toilet Le faltan Ah, tiene agujeros Uy ¿Qué hizo con la boca? Ah Lo mató Ok, lo duerme De forma diferente Tiene un montón De vida También igual Un millón 580 mil A ver si lo matamos Sí, lo matamos Lo matamos Espectacular Nice Vamos Vamos Tres rondas, gente Espero que sean solo tres rondas más Si no Ok Solo faltan estos dos Mejorar Nivel máximo Espero que solo faltan dos rondas Espero que sean solo dos rondas Listo Nivel máximo Todos Los titanes nivel máximo Excepto este Falta Listo Vamos bien Y cuando estés Al máximo Voy a vender a estos tres Y voy a poner Otros tres titanes más Y los voy a meter por acá Creo Y va a ser imposible Que pierda Che, de la nada Ahora no tiran Los cositos azules Se buggeó eso, ¿no? No tiran el rayo azul Bueno, no pasa nada Es que me parece Spachero Vamos Dale Salteo la ronda, gente Estoy tranquilo Salteo en tres Dos No, para que eso es tan complicado Uno Va Ya Ya tengo casi Diez mil de nuevo ¿Quién me faltaba mejorar? No me acuerdo ¿Este? No ¿Este? No ¿Este? No ¿El de atrás? Este No Este Ahí va Listo Todos los titanes Nivel máximo God Ronda 49 Gente Ustedes dicen que son 50 O son 75 Ya sé que ya salió el capítulo Pero no lo puedo ver ahora No lo puedo ver ahora Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Espero que solo quede una ronda Si solo queda una ronda Sería God Ay, ay, ay Vamos Que hay cosas Explotando por ahí No, esos son re fáciles Tarté la ronda Ay, espero que sea la última, gente Espero que sea la última Ay, ya están todos nivel máximo Es verdad Voy a tener que poner otro más Voy a ponerlo por acá Ah, no puedo poner más Ok Voy a vender A este Nice 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 Espero que esta sea la última ronda, gente Si, esta es la última Si o si Porque este es Este es el boss 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 Mutant Pumpkin Toilet Vamos, si, si, si Gente se puede Gente se puede Tiene que ser la última ronda esta Igual no me voy a arriesgar Porque en la última ronda Siempre vendo a todos estos Pero no me voy a arriesgar Porque capaz son 75 rondas Y bueno Espero que no No creo Hay que matar a este ¿Cuánto tiene de daño? ¡Ocho millones de daño! ¿Qué? ¿Qué? Empiecen a matarlo Amigo Es indestructible ¿Qué onda? No, tiene que ser el último Este gente No puede ser Si no Ay, tengo demasiadas tropas Quiero meterle Un agente Perfecto ¿Es la última, gente? ¿Es la última? Creo que no es la última Porque lo estoy matando No sé No sé, no sé Por favor Que sea la última Le meto un agente ¿O no? No, no hace falta No hace falta Le gano, le gano, le gano Ganamos 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 Decime que sí Ganamos Ganamos ¡Sí! ¡Era la última! ¡Gol! ¡Me pasé Pumpkin Patch! ¡En abismal! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Soy buenísimo, gente Soy buenísimo Soy muy bueno Es que soy muy bueno Madre mía Madre mía Gracias a todos por ver Nos pasamos Nos pasamos Pumpkin Patch En el segundo No Tercer, cuarto Intento Que me lo Que me lo pasé ¡Qué locura! No me carga ahora Bueno, no importa Cerramos No importa Porque me lo pasé ¡Vamos! Gracias a todos por ver Y ahora me voy rápidamente A reaccionar Al capítulo 67 Parte 2 De Skiveditoilet Y si ven que Mis etapas son diferentes Es porque estoy de viaje Así que Abajo les dejo El link De mi canal De viajes De vlogs Bueno ¡Chau!